Me dan 20, 30 años, lo asumo porque es lo correcto, porque a mí también no me gustaría que la haga un familiar a mí. Y le pido perdón a la familia, que no sé si hubiera forma de poder ayudarlo, no haría, pero realmente a estas empresas no lo puedo hacer. Y que díganle un mensaje a la gente que está afuera y que no es lo correcto. O sea, cuando uno tiene problemas o tiene circunstancias con una persona, no es que tú quieras resolver los problemas con tus propias manos y te vas a sentir mejor. No es lo correcto, o sea, no te sientes bien, no puedes dormir, no hay paz contigo mismo, o sea, es como si estuvieras caminando y no sabes para dónde vas. O sea, no te sientes bien, o sea, no es algo que se debe hacer, es algo que debemos aprender todos, que hacer cosas así como esta no está bien. Y que estoy bien arrepentido, de verdad, y si pudiera hacer algo lo haría, pero lamentablemente no lo puedo hacer. Habiendo escuchado las partes, vamos a dictar la resolución correspondiente con respecto a la presentación de cargos del Ministerio Público. Viva 27 de abril del año 2018. Estando la audiencia de presentación de cargos solicitada por el representante del Ministerio Público contra Carlos Javier Hualpavacas, como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, feminicidio agravado en grado de tentativa, en agravio de A.B. Lisset Ágreda Marchena, y como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, en agravio de Karim Margote, Enrique Salvarado de Echevarría, Bremilda Pérez Díaz, Julio César Aroapasa Apasa, Hilario Guaranca Corihuamán, Laura Caruas Bustos, Carla Leca Rodríguez, Jorge Alberto Germán Camarena, y como presunto autor del delito contra la seguridad pública, delito de peligro común, producción de peligro común con medios catastróficos, en agravio de la sociedad. Atendiendo, conforme a lo previsto en el artículo 77 del Código de Perseguimientos Penales, para abrir la instrucción contra un ciudadano se requiere que existan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a su presunto autor o partícipe que la acción penal no haya prescrito o no concurra a otra causa de extinción de la acción penal. Los hechos fácticos que sustentan la presente imputación, los hechos han sucedido el día 24 de abril del 2018 aproximadamente a las 7 de la noche, a las 19 horas, en circunstancias que un ómnibus de la empresa de transporte público Línea 8, conducido por el chofer Julio César Aguilar Crispín, realizaba su recorrido por inmediaciones de la cuadra 10 de la avenida 28 Julio Miraflores. Un pasajero repentinamente atacó, rociando combustible, a la pasajera Eivillicet Agreda Marchena, quien se dirigía a su vivienda en el distrito de Chorrillos. Le prendió fuego y ante la intervención de las demás personas que iban como pasajeros, optó también por echarles el líquido inflamable y prendiéndoles fuego, para facilitar su fuga. Producto de este atentado, resultó gravemente herida Eivillicet Agreda Marchena, con quemaduras de tercer grado en el 53% de su cuerpo, quien se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Guillermo Almenara, mientras que los demás agraviados han sufrido quemaduras en diversas partes de su cuerpo. Por información de la hermana de la agraviada, Mónica Agreda Marchena, se conoció que la agraviada venía siendo acosada y seguida por un sujeto, ex compañero de trabajo, conocido como Javier, a quien había conocido por el centro de trabajo. Actualmente, la víctima laboraba en la empresa Claro, ubicada en la avenida Canadá, y Nicolás Arriola, como cajera. La calificación jurídica de los hechos imputados, se trata del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, feminicidio en grado de tentativa, previsto en el artículo 108B del Código Penal, con la agravante prevista en el inciso 7 del segundo par. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, contemplado en el artículo 121 del Código Penal, y el delito contra la seguridad pública, delito de peligro común, contemplado en el artículo 273, con las agravantes señaladas en el artículo 275 del mismo cuerpo legal. Los elementos de convicción que sustentan el auto de apertura de instrucción son los señalados por el Ministerio Público, entre los cuales se encuentra el atestado 071-2018, donde se relata documento policial que da cuenta de las diligencias realizadas a nivel preliminar. Se tiene la manifestación también de Laura Carguas Bustos, la manifestación de los agraviados en la presente causa. Asimismo, Laura Carguas Bustos, a través de la dirigencia de reconocimiento físico durante el foco 69, se ha ratificado que estuvo presente en los hechos incriminados y que el encauzado Carlos Javier Hualpavacas la miró de una forma molesta, logrando ver a la persona que estaba con el fuego prendido en su cuerpo, reconociendo en la presente diligencia a la persona ubicada en el número 3, que corresponde a Carlos Javier Hualpavacas, quien sería responsable de los delitos denunciados. Asimismo, se tiene la manifestación de Carla Yerivil Leca Rodríguez, quien en presencia del representante del Ministerio Público, refiere que abordó el bus de placa de rodaje B3H711, a la altura de Arburú, con República de Panamá, circunstancias que al ponerse a la parte cerca del chofer, logró observar que a su lado se encontraba una persona que vestía una polera color verde con lentes oscuros de sol. Dicha persona se encontraba manipulando varias veces su celular. Luego de un rato se retiró a otro lado porque dicho sujeto le parecía muy sospechoso. Luego circulaba el autobús. Se da cuenta que una persona estaba en llamas y todos querían salir. Pero al salir por la puerta de adelante, se cayó una persona que ocasionó que no pudiera salir, ya que la puerta de la parte posterior del ómnibus estuvo cerrada. Luego de un rato logró salir por la puerta delantera, pero en esa circunstancia se quemó la parte del codo en el brazo izquierdo, la muñeca de la mano izquierda y la parte baja de la cadera, teniendo quemaduras de segundo grado. Agrega además que la persona que prendió el fuego fue la persona que observó como sospechoso que vestía polera y lentes oscuros. Y eso lo corroboran los demás pasajeros que vieron a dicha persona. También la agraviada Carla Yarivil Deca Rodríguez, a través del reconocimiento físico durante la faja 77, reconoce al imputado como la persona que participó en estos hechos. Se recibe también el acta de entrevista preliminar de Jorge Alberto Germán Camarena, quien refiere que el día 24 de abril, a las 19 horas, abordó el vehículo de transporte público. En el transcurso del viaje, cuando se encontraban sentados en el asiento de la tercera fila, su conviviente le avisó que había fuego en la parte posterior y al levantarse vio que una mujer se encontraba incendiándose y corría hacia la puerta delantera para salir del vehículo. Y en su camino le esparció el fuego a otros pasajeros. En eso el declarante intentó apoyarla y en ese intento se prendió su polo y se quemó. También se tiene la manifestación policial de Bremilda Pérez Díaz, quien en presencia del representante del Ministerio Público refirió que el día 24 de abril, a las 19 y 30 horas, abordó el bus de la línea 8 que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Chorrillos, con la finalidad de dirigirse a su domicilio. Subió por la parte delantera, donde luego de parar su pasaje se paró detrás del chofer. Luego de un momento, al ver un asiento vacío en la otra fila, procedió a sentarse en el segundo asiento que era reservado. Y cuando se encontraba sacando su teléfono con la finalidad de comunicarse con su hija para avisarle que se estaba dirigiendo a su casa, observó de un momento a otro que una silueta de una persona prendida en llamas. Salió corriendo con dirección a la puerta de salida ubicada en la parte delantera. Así relatan varios de los agraviados que estuvieron presentes en el momento de los hechos y son coincidentes al señalar cómo se sucedieron estos hechos. Reconocen también a Carlos Javier Hualpavacas como la persona autora de los hechos en agravio de estas personas agraviadas. Tenemos también el certificado médico legal 022756, practicado a la agraviada Evi Lisset Agreda Marchena, cuyas conclusiones son, al momento del examen presenta huellas de lesiones traumáticas recientes, requiere capacidad médico legal, gran quemado, quemadura 2 y 3, segundo y tercer grado con 53%, requiere cirugía plástica y reparadora, insuficientes respiratorias de ventilación mecánica, injuria pulmonar inhalatoria, shock distributivo, trastorno ácido vaso, acidosis metabólico, hipocalemia, síndrome compartimental, atención facultativa 30 días, incapacidad médico legal, 60 días salvo complicaciones. Por lo que los actos de investigación efectuados y señalados por el Ministerio Público como sustento de la denuncia resultan ser a criterio de la suscrita y indicios suficientes para vincular al imputado en la comisión de los ilícitos que se investiga, dándose por tanto el presupuesto de legalidad exigido por la norma para dictarse el auto de apertura de instrucción, siendo las alegaciones de la defensa y lo señalado por el denunciado, argumentos de defensa que deberán ser en todo caso esclarecidos en el interín del proceso que se inicia. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los hechos denunciados constituyen delito que se ha cumplido con individualizar a su presunto autor conforme se advierte de la ficha renieg de auto, que la acción penal no ha prescrito conforme lo señala el artículo 80 del Código Penal y no concurre en otras causas de extinción de la acción penal, por lo que la juez del juzgado penal de turno permanente resuelve abrir instrucción en la vía ordinaria contra Carlos Javier Gualpapacas como presunto autor del delito contra la vía del cuerpo y la salud, feminicidio agravado en grado de tentativa en la grave de Aby Lisset Ágreda Marchena y como presunto autor del delito contra la vía del cuerpo y la salud, lesiones graves en la grave de Karim Margot, Enrique Salvarado de Echevarría, Bremila Pérez Díaz, Julio César Aruapasa Pasa, Hilario Guaranca Coriguamán, Laura Caruas Bustos, Carla Leca Rodríguez, Jorge Alberto Germán Camarena y como presunto autor del delito contra la seguridad pública, delito de peligro común, producción de peligro común con medios catastróficos en agravio de la sociedad, representado por la Procuraduría del Ministerio del Interior. La medida cautelar solicitada por el Ministerio Público va a ser resuelta en la audiencia correspondiente. En ese estado, el juzgado pregunta a las partes si hay hechos, hay convenciones probatorias sobre hechos y convenciones probatorias sobre medios de prueba entre el Ministerio Público y el abogado de la defensa. No hay, doctora, ninguna convención probatoria. No hay, no hay convención. Ya vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son los actos de investigación que el Ministerio Público está solicitando? Sí. Las diligencias al cuarce en este estadio ya, ¿no?, de desabierta la instrucción serían, ¿no?, la manifestación instructiva del imputado, Carlos Javier Hualpa Bacas, a fin de que refiere a su versión sobre los agravios producidos a los agraviados por Gerberto Camarena y Karim Alvarado de Echeverría. Bien, bueno, en algunos minutos se va a decidir, según ya han dicho los abogados, todo apuntaría a que se va a dar estos nueve meses de prisión preventiva. Toda la información en la edición central de TV Perú. Hasta aquí este noticiero, pero quédese que ya llegan.